Miércoles 26 de abril, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejó en claro que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, seguirá en su cargo tras la audiencia por el caso de la muerte de 40 migrantes durante un incendio en el Centro de Detención Gubernamental en Ciudad Juárez. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal aplazó el próximo domingo su decisión sobre la imputación del director del instituto. Antonio MD, director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, fue vinculado a proceso por el incendio en la estación de Ciudad Juárez que dejó 40 personas muertas. El funcionario es señalado por el delito de uso indebido de la función pública. Aunque fue vinculado a proceso, el juez federal se abstuvo de dictar prisión preventiva contra el funcionario, por lo que éste llevará su proceso en libertad. Taiwán reducirá a partir del 1 de mayo la categoría de COVID-19 de 5 a 4, lo que equipara esa enfermedad a la mayoría de las gripes. Además desmantelará su centro de comando epidémico, el organismo que ha liderado la respuesta de la pandemia a la isla. El viceministro taiwanés de Salud, Víctor Wang, al frente del citado organismo, explicó que la mortalidad por COVID-19 ha mantenido un decrecimiento. Desde que estallaron los subenfrentamientos el pasado 15 de abril, por lo menos 20 mil sudaneses han huido a Chad y unos 4 mil refugiados de Sudán del Sur, a pesar de una tregua entre los dos generales que batallan por el control del país, informó la portavoz de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para Refugiados, Olga Zarrado. El nuevo set de rodaje de la cinta Rust no permite armas reales en sus instalaciones tras la fatídica muerte de la directora de fotografía del filme, Aliyah Hutchins, en octubre del 2021. Las grabaciones de la polémica cinta se reanudaron el pasado 20 de abril en Montana, 18 meses después del disparo occidental del arma que manejaba el actor Alec Baldwin y que causó el deceso de Hutchins. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos, si quieres más noticias no te olvides de visitar reporteindigo.com Yo soy Adimos, nos vemos mañana.